La Universidad Católica de Santiago de Guayaquil Los bienvenidos son bien recibidos y presto para conversar los temas que ustedes vean convenientes. Profesor, ¿pensó en algún momento terminar esta temporada 2017 como entrenador de la selección de mayores de Ecuador? No, la verdad que esto fue algo que se desencadena a partir de malos resultados que a la vez desencadenado en la salida del anterior entrenador. Sinceramente yo estaba muy focalizado en el trabajo de ediciones menores organizando. Bueno, hoy toca esta realidad y hay que asumirla hasta que la federación nombre un nuevo entrenador. Así que de cualquier manera particularmente contento con el trabajo realizado. Sé que era, por ejemplo, el trabajo de los últimos dos partidos de la eliminatoria era muy complicado reordenar un equipo nuevo que permita que los resultados aparezcan rápidamente. Pero estoy seguro que el camino que intenté iniciar a partir del partido con Chile es el camino que seguramente debe tomar la selección de Ecuador. Profe, ¿qué se pudo sacar a limpio, si es posible, digamos, dentro de ese informe, de los dos partidos que le corresponde a usted dirigir en eliminatorias? ¿Qué podríamos tener como detalle? Bueno, yo creo que hubo la aparición de algunos futbolistas que seguramente con el tiempo y con un proceso de competencias seguramente serán un gran aporte y un recambio para la selección del Ecuador. El caso de los futbolistas como Jefferson Intriago, Romario Ibarra, el caso de Aymar, el Chico Arriaga, que si bien no jugó, yo conviví, se le ve un gran nivel. El asentamiento de Leonel Ramírez en selección, el mismo tema Ceballos, bueno, en fin, el caso de Pedro Ortiz, que puede ser también un recambio importante, Hamilton Piedra, en fin. Algunos nombres que seguramente formarán parte de las próximas convocatorias, y no estoy nombrando la totalidad, ¿no? Hay muchos de esos convocados que seguramente van a ser parte del proceso que intentará llevar al Ecuador a Qatar en el 2022. La prensa tildó de populistas la convocatoria. ¿Realmente lo siente así o obedece al momento de los golpes? Sinceramente, debo realizar, y lo he hecho siempre en mi trabajo, independientemente de la opinión, no solo de la prensa, sino de la gente en general. Yo lo que intenté hacer, y creo que lo hice, fue convocar a los futbolistas en el mejor momento en el torneo ecuatoriano. Y aquellos que no venían impregnados de una serie de derrotas consecutivas, que había obtenido la selección por eliminatorias. Tratamos de hacer un recambio, creo que estuvimos cerca, hicimos un gran partido con Chile. Lamentablemente un accidente hace que Chile nos gane ese partido al haberlo empatado. Cuando viene el fútbol, y después, bueno, con Argentina, nos encontramos con una Argentina como un Lionel Messi en su máximo nivel, que nos impidió ganarlo. Porque yo creo que los procesos tienen que estar independientes hoy de los resultados. O sea, uno tiene que insistir con una idea de juego, con una cantidad de jugadores que seguramente van a poner, y van a hacer el recambio de esto de lo que te hablaba, ¿no? Van a ser aquellos que nos permitan llegar a un lugar importante para el próximo Mundial. Hay que mirar para adelante. Y en cuanto a la apreciación de la prensa o el público, en cuanto al populismo de la convocatoria, me parece que no tiene asidero si vos revisás cada uno de los convocados. Salvo algún caso en especial que por ahí en su momento no estaba pasando un buen momento, pero que requería una convocatoria para tratar de levantar ese nivel también. La mayoría eran jugadores que pasaron un muy buen momento en el 2017. Se hablaba del partido con Argentina, ¿no? Y previamente se dio un hecho que empañó ese proceso cuando se lo dio a conocer, hablando de la situación puntual de los cinco jugadores que se fugaron de la casa de la selección y que no cumplieron con las normativas. ¿Cómo tomó el profesor Celico este hecho en particular? Sí, con una gran desilusión. Gran desilusión es como cuando un hijo te defrauda, que es muy difícil, con una pérdida muy grande de confianza hacia ellos. Pero lamentablemente esto tiene que ver con un periodo de formación que seguramente estos futbolistas no han tenido. Indica también el compromiso próximo. Hay que ver también la llegada del nuevo entrenador o mismo la continuidad mía hasta la llegada del entrenador nuevo. tomar correctivos. O sea, yo creo que esto que pasó fue muy feo. Me provocó una gran desilusión. Pero que si vos lo tomás como experiencia, termina siendo algo positivo para lo que se viene. Tener en cuenta mucho lo que pasó e intentar de que no vuelva a pasar a partir de un montón de cosas que hay que tomar, de correctivos que hay que tomar alrededor de la selección, que quizás este hecho haya hecho que ese cimbronazo nos haga ver de mejor manera cuál es el horizonte a seguir. Y sobre este mismo particular, yo le quería preguntar porque en la selección hay una persona que es como su hijo, lo tuvo en la Universidad Católica, hablamos de Robert Arboleda, justo miscuido también en este tipo. ¿Puedo conversar después con él aparte sobre este hecho? Cuando sucedió el hecho, yo conversé con ellos, no solamente con Robert, sino con el resto de los muchachos de lo que había ocurrido. Pero ahí un poco la relación se enfrió, porque evidentemente, yo le di mi parecer, ellos pidieron disculpas, pero evidentemente hay veces que las disculpas son tardías. Y nada, entender que, o esperar que ellos tengan un resarcimiento, son jóvenes, se equivocan. Por eso te digo, hubo sí alguna conversación al respecto, pero un poco más fría de la relación que veníamos teniendo habitualmente. Técnicamente el jugador ecuatoriano es rico en ese sentido, tiene buenos dotes en las habilidades, pero ¿qué nos hace falta todavía para crecer ya en la parte profesional? Este compromiso que te digo, este compromiso hacia su país, hacia su profesión, hacia su familia, el entender el lugar que ocupan. Si bien nadie le da la responsabilidad de ser ejemplo, ellos deben asumir ser un ejemplo para la sociedad, y un ejemplo para los jóvenes que vienen de atrás, porque esta camada pasará y vendrán otras camadas. Tenemos que pensar en ese futuro. O sea, el jugador de selección es un futbolista que debe tener un mínimo margen de error en todo, desde lo deportivo, desde el juego, desde su comportamiento diario, y desde lo que él transmite hacia la sociedad. El Ecuador es un país muy futbolero, y terminan siendo ellos futbolistas que representan a esa gran cantidad, o esos millones de personas que quisieran estar en su lugar. Y ese hay que asumirlo, y si no se puede asumir, no se puede estar en el lugar donde está. Existieron algunos jugadores que decidieron dejar la selección continua en el caso de Felipe Caicedo, algunos que dejaron boteando su continuidad. Debe existir una reconciliación. ¿Podemos hablar de ese término entre directivos y jugadores que ya han tenido una experiencia en selección? Es que nadie le ha dicho que no venga Felipe Caicedo ni nada por el estilo. Es más, él tomó la determinación antes de conocer la convocatoria. Sí, estaba. Es algo que me lo reservo. Me lo reservo porque cualquiera de las dos cosas que yo te conteste puede ser tomada como cierta o no. Para quedar bien puedo decir estaba, o para asentar lo que él dice puedo decir no estaba. Entonces me reservo esa respuesta. Pero lógico, acá nadie le dijo a fulano, a mengano que no vengan. En el caso de Felipe, él tomó la decisión y ya está. Y son respetables las decisiones. Son decisiones. Me explico. Y hay que respetar cada una de ellas. Al igual, por ejemplo, de Antonio Valencia que dejó boteando su continuidad, hablando de que puede tapar a otros jugadores que empiezan a surgir. ¿Usted pudo conversar con él? Sí, hablé con Antonio, pero creo que él también cuando vio una camada nueva de jugadores vio que también había un nivel importante. Creo que por eso es su comentario, más no por no ser una persona que siga aportando a la selección. Al contrario, Antonio sí es un ejemplo. Antonio sí es un referente importante del fútbol ecuatoriano. Y es justamente aquellas personas que deben, digamos, con su presencia, hacen que el grupo los siga. Él es un líder positivo. Es un líder positivo absolutamente desde su ejemplo. Por ahí no desde su alocución, desde su ejemplo. Creo que cuando él hizo ese comentario lo hizo porque vio una realidad importante que es compartir esos días de concentración con futbolistas de muy buen nivel. Jóvenes, pero con futbolistas de muy buen nivel. Estamos casi por el puesto 70 en el ranking del FIFA. ¿Qué tan relevante es para usted, profesor, esta situación? Y si en algo compromete un poco en la imagen que tiene la selección de poder. Y sí, hay que, el desafío es reivindicarse y salir de ese puesto. Nunca entendí bien cómo otorgan los puestos. Me parece que desde lo que se tiene aquí en el Ecuador como futbolista no me parece real, pero bueno, habrá algún parámetro que lo hace ubicar a las selecciones en distintos lugares. Y el desafío es salir de ese lugar y mejorar. O sea, todo tiene que ver con todo. Esto es el alto rendimiento. El alto rendimiento requiere mucha, mucha concentración en lo que se hace, mucha dedicación en lo que se hace. Y la tarea es esa, salir de ese puesto y en un futuro pensar de aquí a Qatar 2022 para poder clasificar. Bueno, vamos a hacer una breve pausa y ya retornamos con este especial deportivo. Estamos conversando con el entrenador de la selección ecuatoriana de fútbol, el profesor Jorge Célico. La pausa y volvemos. Bueno, regresamos ya en este último bloque, en este especial deportivo. Estamos conversando con el profesor Jorge Célico, actual entrenador de la selección ecuatoriana de fútbol y vamos a entrar también en lo que se viene para la temporada 2018. Profesor, ¿tiene como objetivo, es una aspiración continuar como entrenador de la selección de mayores de Ecuador? Bueno, todo queda en mano de la decisión de la dirigencia de la federación. No obstante, yo tengo muy claro que mi transcurso en la selección mayor tiene que ver con un interinato porque el trabajo por el cual fui contratado es conducir todas las divisiones menores del país, que es un trabajo arduo, duro, bien complicado, bastante más complicado que quizás que la selección absoluta, pero mientras yo deba, digamos, estar a cargo de la selección, lo haré con gusto porque, como lo dije cuando me nombró el ingeniero Carlos Villasís, para mí también es un honor tener semejante responsabilidad. O sea, si el ingeniero Villasís decide tener su continuidad en la selección, ¿a usted le agradaría la idea? Sí, sin duda, sin duda sería algo muy lindo, pero no es la realidad hoy, la realidad es que soy el interino de la selección mayor, que debo asumirlo con mucha responsabilidad, no significa que un interinato uno lo haga así nomás, pero que también fui contratado como director de las selecciones juveniles, que es una tarea que me agrada muchísimo y que la estamos llevando a cabo con mucho profesionalismo. Hay un año 2018 que Ecuador no tiene participación en el Mundial específicamente, tampoco eliminatorias, ¿qué debería de realizar o qué sería lo correcto realizar para esta próxima temporada como selección nacional? Bueno, yo creo que hay que ir moviendo a estos jóvenes que fueron apareciendo en estos últimos dos partidos eliminatorias para darle más experiencia y para que también aquel que tome las riendas de la selección tenga un conocimiento de ellos y por lo menos una experiencia, ¿no? Entonces sería bueno aprovechar estas dos fechas FIFA que vienen en el mes de marzo, algún otro partido más, que permita ir dándole roce y partidos de selección a estos chicos que aparecieron últimamente. Me parece que sería muy bueno porque le daría también la posibilidad al nuevo seleccionador de tomar gente, de ver el rendimiento de esos jóvenes y de tomar gente con mayor experiencia a partir de cada partido. ¿No hay partidos amistosos o por lo menos invitaciones que ha recibido Ecuador para las próximas fechas FIFA teniendo en cuenta que estamos por llegar a un año de mundial? Sí, había una en noviembre que se suspendió porque no daban las fechas que era con la selección que dirigía en ese momento Bausa, que era Arabia Saudita. Lamentablemente ellos tenían un partido en Portugal el día 10, Arabia en Lisboa, que terminó siendo la salida de Bausa ese partido y querían jugar con nosotros el 7. Nosotros por un tema de organización del torneo local y la importancia que tiene el torneo local ya en su finalización no se realizó. Lo que tengo entendido te repito que hay la posibilidad de jugar dos partidos en marzo con selecciones que seguramente nos pedirán jugar porque son selecciones que se preparan para el mundial. ¿Por el momento no hay nada específico? No, por el momento no. Ahora, dentro de las propuestas para la temporada 2018 con los jóvenes ¿se retomaría o se tendría por lo menos como intención replantear la idea de jugar con un juvenil en cancha? La ponencia hemos presentado yo no me puedo adelantar porque lo tiene que tratar el Congreso pero no pasas por ahí únicamente. Hay una reestructuración de las divisiones menores que se presentó y también la participación de algún juvenil pero yo no te puedo dar detalles porque primero eso ¿cómo es el trámite? Yo presenté las ponencias de los posibles cambios hay una comisión que lo que lo evalúa hay un semblanteo si se dice así con los distintos clubes y si todo marcha bien se proponen en el precongreso para ver si se aprueba así que bueno esperemos esperemos al Congreso para ver sinceramente creo que la propuesta tiene que ver con promocionar un poco a los jóvenes pero a la vez no perjudicar a los clubes o sea que haya un equilibrio que no todo sea para beneficio de la selección o de los jóvenes pero y que no vaya en detrimento de los clubes o sea tratar de creo haber hecho una propuesta que es bastante equilibrada ¿Qué le parece este año donde el juvenil en cancha no es obligación sin embargo algunos han destacado pese a su juventud? Sí bueno yo creo que tenemos que llegar a eso para eso tenemos que tener una mejor formación ¿a qué voy? tenemos que llegar a tener jóvenes en cancha sin la obligatoriedad de tenerlos para eso debe haber una mejor formación y por eso también estamos reformulando los torneos de divisiones menores esperando que esperando que los clubes acepten la propuesta que hemos hecho ¿Cuánto influyó el trabajo que pudo realizar el profesor Célico para los Juegos Bolivarianos donde Ecuador tuvo una buena participación y faltó un poquito nada más para llevarse a lo largo Sí la verdad que nos trajimos plata en la sub-17 plata en el femenino plata en el futsal faltó un poquito más ¿y qué es ese poquito más? creo que mayor inversión mayor cantidad de competencia de los seleccionados mejor preparación creo que lo hicimos bastante bien pero tenemos que mejorar muchísimo esto repito es la selección del Ecuador es el alto rendimiento hay detalles que quizás se nos fueron en esta primera parte de la preparación que debemos corregirlo y hacer todo el esfuerzo hasta ahora gracias a Dios el apoyo de la dirigencia de Estado lo que tenemos que ir digamos marcando el camino somos los conductores y en eso estamos ahora se criticó un poco al joven plata que tuvo una definición en un penal que pudo darle el oro a Ecuador ¿cómo se lo trabaja a ese chico que a lo mejor se sintió un poco lastimado decepcionado quitarle esa posibilidad a Ecuador bueno ¿cómo hacer con él y cómo seguir en el trabajo con este elemento y con el resto también? bueno hay dos cosas ahí una hay hay que tratar que no se llegue a eso vos podés errar un penal pero hay distintas formas de errar un penal eso tiene que ver con la formación por el otro lado la contención que una vez que el hecho sucede es un joven que su carrera sigue que no es la digamos la terminación de nada y hay que contenerlo nosotros tenemos mecanismos de contención que hemos practicado toda la vida como entrenadores pero también para eso hemos presentado una propuesta de tener en la selección un grupo de psicólogos deportivos un grupo con gente que tenga asistentes sociales no se tenía antes no si Dios quiere lo vamos a tener que trabajen con todas las selecciones un grupo un grupo de trabajo no un psicólogo sino un grupo de trabajo que esté compuesto con un psicólogo deportivo un psicólogo clínico y dos asistentes sociales eso vamos a tratar de implementarlo ojalá a partir del 2018 y nos va a permitir que este tipo de situaciones la resuelvan y nos ayuden profesionales que están preparados para la materia yo le preguntaba al profe fuera de micrófono que bueno los grandes también fallan en estos penales y de esa manera por intentar acomodarse realizar algún lujo pero cuando la erras eres el malo cuando te sale bien eres un héroe eres el mejor jugador bueno en ese sentido todo depende de la formación también del jugador todo depende de la formación lo que pasa que en este caso la sub-17 había la gran expectativa en el partido habíamos sido superiores íbamos arriba en el partido nos empataron íbamos arriba en el plus en el suplementario nos empataron íbamos arriba en los penales y terminamos errando ese penal de esa forma y bueno repito este chico seguirá siendo tomado en cuenta en selecciones pero hay que formarlos hay que formarlos para que llegue ese momento y la seriedad sea tan importante que te permita limitar el margen de error yo sé que quizás suene mal lo que estoy diciendo pero había mucho para esa medalla de oro mucho esfuerzo detrás de la selección se trabajó muy bien hizo un gran trabajo Javier Rodríguez creo que también el nuevo cambio que hubo en selecciones juveniles ayudó también porque le dimos una apoyatura mayor mayores días de concentración mayor cantidad mayor calidad de alimentación mayor calidad en los traslados mayor calidad en los entrenamientos hemos mejorado y se te va de las manos una medalla de oro que hubiera sido muy lindo traerlo para el Ecuador En el 2018 ¿cuál es el trabajo en específico con los jóvenes? La preparación perdona que te interrumpa la preparación hay que entender que los trabajos digamos los años donde no hay competencia por ejemplo como el 2018 creo que sudamericanos o grandes competencias son los años de mayor importancia que la competencia en sí o sea como transcurre el año de preparación seguramente será te acercará al éxito no te lo asegura entonces es muy importante este año que se viene tenemos muchas ideas ojalá que la federación tenga los recursos para tratar de hacer giras con equipos más importantes generalmente las elecciones un tema de costo juegan partidos amistosos por ejemplo con Perú o Colombia por la cercanía geográfica hay que salir de eso hay que empezar a hacer gira a lugares donde nos exijan más donde pero eso significa dinero ¿no es cierto? para la preparación pero hay que hacerlo para poder acercarnos más al éxito profesor ¿por qué al jugador ecuatoriano cuando le toca estar en el exterior en algún club le cuesta afianzarse y mantenerse con mayor razón? porque tenemos grandes referentes en el extranjero pero no todos participan sí creo que tiene que ver tiene que ver absolutamente con con la con lo que te decía anteriormente la formación de ese jugador es importante hoy por hoy los jugadores ya cuando cuando comienzan tenés que darle curso de medios de manejo de redes sociales de locución ante la prensa vos habrás visto que muchas veces las contestaciones de los jugadores son las mismas ante los periodistas o sea todo influye la preparación psicológica la formación en la formación es tan importante y no se le da la real importancia eso hace que después el jugador pueda resolver problemas estando en el exterior de distintas maneras o está preparado de distintas maneras creo que esa es una de las situaciones y eso tiene que ver todo con una con un trabajo de base que es lo que intentaremos hacer ahora con las juveniles para cerrar profesor año de mundial cuáles son sus favoritos y si visualiza algún candidato para ser campeón me parece que lo vi muy bien a España en estos partidos amistosos Alemania sigue siendo siempre un candidato Brasil ni hablar y Argentina yo creo que digamos desde la lógica que el fútbol no la tiene son cuatro selecciones que tienen ya una idea de juego consolidada tienen grandes jugadores cada una de ellas y se acercan más a la posibilidad del éxito cualquiera de esas cuatro ¿y qué trabajo es el de los alemanes? porque son campeones en las diferentes etapas sí sí han hecho un trabajo pero han hecho una inversión enorme si uno conoce cómo ha sido el proceso de Alemania te das cuenta que han hecho han invertido fortuna para lograr capacitando gente entrenadores para lograr lo que están viviendo hoy por hoy bueno hemos llegado al final de esta entrevista en este especial deportivo con el profesor Jorge Célico actual entrenador de la selección ecuatoriana de fútbol de mayores le agradecemos por su tiempo profesor ha sido un gusto por todas las bondades que nos ha dado en esta entrevista y también los diferentes aspectos de los que se vienen para Ecuador en el 2018 gracias a ustedes muy contento por recibirlo como te decía al inicio y a las órdenes muchas gracias gracias